Amigos, pues simplemente para contarles el día de hoy que estoy muy, pero muy, pero muy feliz. Y es que Didi parece que nos está escuchando. Didi se quiere convertir en la mejor plataforma que se encuentra en México y simplemente lo va a lograr escuchando las peticiones de sus conductores. La verdad, pues le quiero dar un fuerte, pero fuerte aplauso a Didi porque nos ha estado escuchando en dos de las principales deficiencias que yo le veía a los sistemas de plataformas. El primero eran las tarifas. Yo ya les había mencionado desde hace como mes y medio que Didi estaba ajustando tarifas hacia la alza en prácticamente todas las ciudades. No se veía el cambio radical porque solamente lo estaba haciendo en centavos, o sea, era muy poco el cambio. Pero ya desde hace una semana en todas las ciudades está aumentando la tarifa y ya hasta te manda la notificación. El aumento fue entre el 10 al 30% dependiendo la ciudad. En algunas ciudades, la verdad, Didi, te rayaste porque ya casi estás dejando en tarifa normal de a 10 pesos el kilómetro. Entonces, pues sinceramente nos estás escuchando. Ahora, si en tu ciudad todavía no ha llegado este aumento, no te preocupes. Entonces, en todas las ciudades va a existir el aumento. Entonces, tranquilo, en las próximas semanas estarás viendo estas notificaciones en tu teléfono celular. Entonces, pues la verdad, por eso estoy feliz porque tal parece que la presión que se realiza, pues Didi se la toma muy en serio y empieza realizando estas modificaciones que van en beneficio a nosotros como conductores. Por ahí habrá algunos que digan que no es todavía significativo el aumento, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro video. Sin embargo, la situación es aplaudirle que intentes realizar cambios. Y es que esto es productivo porque van a ver que como ya aumentó tarifas Didi, en las próximas semanas lo va a tener que hacer Uber, porque obviamente, pues va a ser motivo de que los mismos conductores de la aplicación de Uber, pues se empiecen a quejar y solamente esperaba que alguien aumentara tarifas. Entonces, lo más probable es que también esto suceda en Uber. Por eso es que, pues me encuentro feliz. Eso era uno de los temas que yo siempre he tocado en todos mis videos. Y hay otro todavía más importante, que esto es para mí, la tasa de aceptación. Bueno, yo no sé esto si esté sucediendo en todas las ciudades o solamente sea en la ciudad de Puebla. Me gustaría que por favor me apoyaran con comentarios para que ustedes me indiquen si también en su ciudad notaron esto. Desde hace dos semanas ya me había comentado un amigo que él había mantenido una tasa de aceptación muy, muy baja. Estamos hablando debajo del 10%, recuerdo que creo que me dijo el 7% y el 8%, y que no lo habían bloqueado. Yo por lo regular intentaba que mi tasa de aceptación no fuera menor al 19%, porque a partir de que era menor al 19%, Didi sí me bloqueaba y me ponía un bloqueo de 84 horas por la tasa de aceptación. Entonces, pues yo intentaba que jamás descendiera de eso. Pero, pues a razón de lo que me dijo mi amigo, yo, pues, quise hacer la prueba. Y dije, bueno, no la voy a tener tan baja, que la verdad lo que ya la dejé sí es muy baja, pero, pues dije, voy a tenerla menor al 15% y quedó mi tasa de aceptación esta semana en el 14%. Yo pensé que me iba a bloquear, pero no me bloqueó. Entonces, pues me llevé esa gran sorpresa de que podía trabajar el día de hoy lunes. Entonces, pues, empecé a ver las notificaciones y también recordé que desde hace ya algunos días ya no manda este mensajito que te decía que estabas en el 20% más bajo de tu ciudad y que si te mantenías en el 2% más bajo de tu ciudad, tu cuenta sería bloqueada por X tiempo, ¿no? Para mí, pues, 84 horas. Ya no me mandaba esa notificación. Entonces, yo no sé si Didi realmente piensa hacer pruebas para quitarlo de la tasa de aceptación, pero es que si lo haces, Didi, wow, ya nada más faltaría una cosa, que es el algoritmo de cómo estás repartiendo los viajes. Pero, pues, ya estás abordando dos de las peticiones que realmente nosotros necesitamos por motivos de seguridad, por motivos de economía, etc. Entonces, pues, sería un boom, Didi, si tú realizas esto. ¿Por qué? Porque tienes conductores, por un lado, que ya se acostumbraron a realizar las ganancias garantizadas. Entonces, pues, en realidad, a ellos sí, pues, tú les puedes poner sus métricas de tasa de aceptación o tasa de viajes finalizados porque al final de cuentas le estás dando más dinero del que ellos producen por un viaje. Entonces, yo ahí no me opongo a que tú pongas tus lineamientos sobre tasa de aceptación o tasa de viajes finalizados. Es más, te lo aplaudo porque de esa manera tú haces que esos conductores tomen todo tipo de viaje. Pero es que también hay momentos en los que quieren trabajar. Por ejemplo, yo tenía yo rato y no trabajaba en las noches por esa misma situación de que cuando yo trabajaba en las noches mi tasa de aceptación se iba por debajo del 10 por ciento porque es más difícil los viajes, las zonas. Entonces, a raíz de que tú no me bloquees por la tasa de aceptación, pues, entonces habrá mayor oportunidad de que trabajemos en esos horarios conflictivos. Y la verdad, pues, esto vuelvo a repetir, es de aplaudirse. No sé si en todas las ciudades lo haya hecho o si solamente sea en Puebla. Y hasta pareciera que dijera, pues, ya para que el chillón de mundo Didi diga que es algo bueno, ¿no? Y la verdad, lo lograste, Didi. Pero, pues, no sé si solamente haya sido en mi ciudad. Entonces, por favor, en los comentarios colóquenles. Y también en su ciudad han notado este cambio de que ya no está bloqueando por la tasa de aceptación. Por eso les digo que en realidad estoy sumamente, pero sumamente feliz porque estos cambios realmente mejoran nuestro trabajo, nuestra experiencia. De hecho, el día de hoy, por ejemplo, yo estaba yo muy feliz. De hecho, pues, tomé varios viajes con dinámica alta ya al sentirme seguro de que no me estaba bloqueando. Y, por ejemplo, me tocó un viaje en el que la persona muy atenta y muy responsable, una chica, me dice, bájame aquí. Dice, es que mi casa son dos calles más para allá, pero todo es de terracería. Yo habitualmente sabrán que me quejo de lo de terracería. Pero yo tan feliz que yo le dije a la chica, no te preocupes. Ah, porque para esto el destino lo había colocado no en su casa, sino antes. Entonces, le dije, no te preocupes. Mira, termino el viaje acá y te llevo las dos calles que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy muy feliz, Didi, esto entiéndelo. La verdad, vas por buen camino. Si tú cuidas de nosotros como conductores, nosotros nos vamos a encargar de que la experiencia del usuario sea satisfactoria para que te conviertas en la mejor plataforma y tengas más usuarios. Deberían de ver mi actitud. La chica, súper encantada de que la dejé hasta la puerta de su casa, me dijo que, pues en realidad me habló muchas cosas malas, por ejemplo, de Uber. Y dice, ¿sabes qué? La verdad, con esta experiencia voy a tomar Didi. Dice, ya he tomado últimamente el servicio. Y de los seis conductores que me han tocado, me han tocado cuatro muy amables. Y pues dos no recomendables. Dice, pero en Uber la mayoría me está tratando mal. Entonces, esto, si tú lo logras, Didi, nosotros vamos a priorizar al cliente. Porque esto es una realidad. Si yo estoy contento, voy a provocar en el cliente que se sienta satisfecho. Entonces, Didi, la verdad, si nos estás escuchando, gracias. Gracias de veras de todo corazón. Y simplemente sigue escuchando toda esta situación. Y yo no dudo en que te conviertas en la mejor plataforma. Entonces, pues el video simplemente era para eso. Para, pues, agradecer lo que nos escuchen. Y, pues, también para informarles y que puedan participar ustedes. E indicarme qué cambios han visto últimamente en la plataforma de Didi. De igual forma, como les digo, lo de las tarifas. Si todavía no llega en tu ciudad, va a llegar. Esto es un hecho. Entonces, pues, me despido de ustedes. Y que tengan un excelente día. Hasta luego.